Después de la tormenta, no llega la calma, al menos para estos vecinos de Florida. James vive en Perry, una de las zonas más afectadas por el paso del huracán Italia, que llegó aquí con vientos de más de 130 millas por hora. Su casa no ha sufrido muchos desperfectos, pero asegura que vivió una auténtica pesadilla. Estaba durmiendo al lado de la ventana del dormitorio. Había tanto ruido que parecía que hubiera una bestia en las ventanas. Muchos árboles por los suelos, cables del tendido eléctrico caídos y también muchas viviendas que se pulverizaron con la fuerza de Italia, como esta casa que acabó engullida por el agua. Una imagen que da una idea de lo que vivieron algunos de los residentes que desafiaron las órdenes obligatorias de evacuación. Nos quedamos en el estacionamiento de Walmart y el viento aullaba. Había otros residentes allí que abandonaron su casa. Es increíble lo fuertes que pueden ser los vientos. El ciclón se ha cobrado una víctima mortal en Florida, un hombre que impactó contra un árbol caído en la carretera. El gobernador se ha comprometido a iniciar las tareas de reconstrucción cuanto antes. Hemos solicitado al gobierno federal una declaración de desastre mayor para los 25 condados que cayeron bajo la advertencia de huracán. Más de 200.000 hogares continúan sin luz. Algunas zonas han quedado incomunicadas por los desperfectos en puentes y carreteras y algunas casas han desaparecido, pero sus residentes respiran tranquilos. Han sobrevivido. Me siento bien. La casa aún está ahí. Aún se desconoce el alcance que ha podido tener el paso del huracán Italia por Florida y otros estados como Georgia. Lo que está claro es que la fuerza de la naturaleza es incalculable. Desde Horser, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV.